Vamos con otro pedido, no os puedo decir el nombre porque esto lo ha comprado su hija para su madre, ¿vale? Le llegará después, pero no pasa nada, por lo cual no os puedo decir el nombre porque la mamá también me ve por aquí, así que no puedo decir ni mu. Le ha comprado la camiseta de tirantes, que la verdad que queda preciosa, este top queda muy bonito, es muy elegante. Tiene el detalle este endorado, es talla única, pero es anchita, ¿vale? Pues se lleva esta camiseta y la ha combinado, como no, con estas, con las cuñas, quedan preciosas, ¿vale? Pues le ha cogido esto para que le combine, esto es un 38, ¿vale? Un 38 y luego también le ha cogido cositas beauty para completar el pedido. La paleta que os estoy sorteando, que por cierto no estáis participando, yo no sé qué está pasando, pero TikTok no enseña a nadie mi vídeo. De hecho, ayer me lo borraron, no sé por qué, lo he vuelto a subir y no lo está enseñando a nadie. O sea, por favor, ir a participar en el sorteo, que estoy sorteando esta paleta y un montón de cosas, pero no entiendo. Después de los delineadores metalizados famosos, se lleva el rojo, el que es así como rosita y el plateado, se lleva estos tres. Después un eyeliner líquido negro, un rímel waterproof también, dos labiales, uno así como más frambuesa, más rojito. Y este es rosita, ¿vale? De los Maximize, el tono 3 y este, ah, el tono 3 también, ¿vale? Qué casualidad, los dos son el tono 3. Y después la paleta de coloretes de Donna en el tono 4. Pues vamos a prepararle todo. Pedido listo, gracias por confiar en mí y espero a que a tu mamá le guste muchísimo. ¡Gracias por ver el video!